Rival complicado como todos, campo pequeño, campo que seguro que nos van a apretar, pero bueno, al final es una eliminatoria, todos los equipos, como te digo, iban a ser complicados y nada, da lo mejor de nosotros, ya tenemos un poco las dos caras, las dos experiencias que hemos tenido en Copa, una muy buena, creo, como la de ayer y otra no tan buena como la del terraza y dependemos de nosotros, sabemos que tenemos que estar al 100%, cualquier equipo te puede ganar y siendo nosotros mismos y estando fuertes como equipo, tenemos que demostrar la categoría en la que estamos. Se están dando muchos resultados en la Copa de que equipos de menor categoría están plantando cara a equipos de primera, yo creo que nuestro mayor problema puede ser nosotros mismos, tenemos que estar, como te he dicho, a tope, concentrados, salir desde el minuto uno y bueno, el Alcorcón ya tiene fama de otros años, también de que un equipo yo creo que le gusta la Copa, que va a intentar poner unas cosas muy difíciles, ir allí a hacer un buen partido e intentar pasar al eliminatorio. Está claro que el ganar, ya sea en cualquier competición, ante cualquier rival, yo creo que te sube la moral y es un buen momento para ello, creo que el equipo necesita enlazar unas victorias consecutivas, que creo que se verán las cosas de otras maneras y bueno, empezamos un juego por la de ayer de Yecla y nada, pues él nos refuerza para ir el domingo a Valladolid, a darlo todo e intentar ir a por los tres puntos porque el equipo lo necesita y yo creo que estamos en buena sintonía y tenemos que ir por el partido y ser nosotros mismos.